Reconociendo el trabajo de las danzas por preservar las tradiciones del municipio, la Administración 2021-2024 de Cortazar, Guanajuato, a través de la Jefatura de Turismo, proyectará este 28 de julio el documental La Santa Cruz. La celebración de la Santa Cruz es una de las fiestas con más tradición en Cortazar, al contar con más de 50 años de antigüedad. Esta fiesta es de origen prehispánico, logrando reunir este último año a cerca de 10.000 personas locales y de municipios vecinos, pues las danzas y sus majestuosos vestuarios son un atractivo para los visitantes. Las danzas son organizadas originalmente por dos familias, los Landín y los Medrano, quienes tienen sus capillas en la calle 5 de Febrero y en Vicente Guerrero, respectivamente. La presentación se llevará a cabo en el Templo de San Juan a las 4 y media para danzantes y autoridades y a las 6 y media para público en general. Posteriormente, se subirá a las redes sociales de la Administración y se pretende llevarlo a todas las instituciones educativas para que los niños identifiquen las fiestas que resaltan la cultura de Cortazar, así como otros municipios de la región. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Imágenes e Información, Emanuel Mena.